¿Habías pensado antes en ser papá o mamá? ¿Y si llega de sorpresa? ¿Y si llega de sorpresa y no son uno ni dos, sino que llegan tres? No, ya, ya, un apuro gigante de este tamaño yo no sería capaz. Son situaciones entonces que nos ponen a todos en apuros. Bienvenidos. Y estamos en apuros cuando hay hijos de por medio, pero ojo, entiéndese bien. Apuros no significa problemas que no se pueden resolver y que nos vamos a ver locos. No, los apuros son aquellas situaciones por sencillas que parecen que a veces uno no sabe por dónde coger, qué camino tomar o qué decisiones tener al respecto. Iván, desde una simple pregunta de papi, ¿y cómo nací yo? ¿Cómo llegan los bebés al mundo hasta una caída que implique una chamba? Hola, Pao. Hola, Juanpa. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bienvenida entonces a esta, tu nueva familia, en apuros y expectativas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la ves? No estoy súper asustada. Estoy en un apuro en este momento. Con eso le digo todo. Pero mentiras, acabamos con toda la energía y por supuesto a conocer sobre este tema, porque no solamente quienes son papás, sino de pronto quienes en algún momento se nos ha pasado por la mente ser mamás. Yo creo que también empieza uno como a cuestionarse un montón de cosas y a decir, bueno, ¿en qué apuro me voy a meter cuando tome esta decisión? Que de verdad tiene que ser una gran decisión o puede llegar de sorpresa. Así es, y de esto vamos a estar hablando y esperamos que ustedes participen con nosotros a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068 y más adelante, en breve, habilitaremos la línea telefónica. Así es, la línea telefónica también la vamos a tener habilitada para que nos llamen y nos cuenten esas historias que a veces pasan en esos hogares o que nos pasan en la vida y que uno dice, bueno, si voy a ser papá o voy a ser mamá, ¿qué pasa cuando tomo esa decisión? Mientras tanto nos pueden escribir al WhatsApp 304-598-9068-9062. Muy bien, Juan Pablo, usted sí se lo sabe. Bueno, muchos estarán preguntándose, bueno, ¿y qué pasó con Luisa? Pues a Luisa le hicimos una despedida porque ella no va a ser más parte de En Apuros Televisión, ella va a ser directora de En Apuros Radio, para que estén muy pendientes de Telemedellín Radio, donde ella va a estar llevando estos contenidos, pero también estará con el programa Misión Posible, que es de los emprendedores, entonces todavía hace parte de nuestra casa. Pero mientras tanto, Pau, te invito a que tomes asiento y hablemos un poco de vos. Vení, contanos, ¿cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos? ¿Tus papás? Háblanos un poquito de ella. Bueno, mi familia la verdad es muy pequeña, Juanpa, mis papás tomaron esa decisión, yo creo de no tener más hijos, por todas esas situaciones que a veces implica, entonces está mi papá, mi mamá y este hermoso apurito. Hija única. Hija única. La consentida, la ñaña, la que le dan de todo. La consentida, la mimada, la mayor, la mediana, la pequeña, todo, todos los papeles lo cumplo ahí en mi casa. Entonces yo soy el apuro. Genial. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi mamá se llama Socorro, Socorro López, es docente, entonces ama a los niños con todas las fuerzas de su corazón y mi papá se llama Álvaro, Álvaro Sánchez. Entonces, a Álvaro y a Socorrito, pues ya son parte también de En Apuros, un saludo muy especial y gracias por haber traído al mundo a nuestra compañera y presentadora, Paola. Y fue un apuro total para ellos. ¿Cómo fue esa historia? Ve, Juan Pablo, resulta que antes de nacer esta hermosura que ves acá, mi mamá tuvo dos abortos. Oh, Mayra. Entonces digamos que fue como un embarazo súper programado, o sea, con hora, lugar, fecha, cuándo tenía que ser, o sea, fui la niña más planeada del mundo. Entonces yo creo que eso también tiene como esas implicaciones, que los papás son más apegados a uno, que también uno siente como esa energía, es mi niña, es mi consentida, es todo. Entonces, digamos que de ahí ellos tuvieron ese apuro. Y mi mamá tuvo, por supuesto, un embarazo súper riesgoso, porque ella tenía esos antecedentes. Entonces pasó como esos nueve meses literal en la cama, quietud total, solamente pues como a las cosas necesarias. Mi papá fue siempre súper pendiente. Entonces digamos que fue un súper apuro para ellos en ese momento. Genial, Pau, y sin duda eres una bendición para ellos y un testimonio también, porque frente al antecedente de haber pasado por dos abortos, pues no muchos vuelven a tomar ese riesgo, porque el dolor que implica en esa pérdida, no importa las semanas de gestación, cada padre, cada madre lo vive de una manera muy especial, pues implica nuevamente correr ese riesgo. Pues bien, Pau, ¿qué tal si vemos una nota de cómo es ese momento especial que hoy podemos vivir los padres gracias a las ecografías? Pero por favor, yo quiero que usted me cuente ese momento, o sea, ¿cuándo Juan Pablo decidió tener hijos? Y ya que vamos a hablar de ecografía, por favor, ese momento cuando dijo, bueno, era la primera ecografía de mi primer hijo, yo me muero, y sentirle su latido, su corazoncito. Fue un momento muy desesperado, muy soñado, porque uno va viendo en otras familias los testimonios, el cuento, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo será cuando yo lo viva? ¿Cómo será cuando yo lo sienta? Entonces cuando íbamos en camino hacia nuestra primera ecografía, había nervios, era como si fuéramos a esa película de estreno, esa película que uno siempre quiso, pero en cartelera, y por fin llegó. Entonces cuando entramos y van por donde los aparatos, entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo será? Y apenas uno siente el primer latido, uno ya se desprende de amor, y uno ya dice, ¿qué es este sonido tan lindo, tan maravilloso que nunca había escuchado? Porque es un sonido que uno nunca había escuchado antes, y uno ya queda marcado con solo el sonido. ¿Cómo será entonces ya cuando uno ve la imagen? Porque la primera ecografía uno no ve nada, uno ve un puntico ahí, y el ecógrafo o el médico o el ginecólogo dice, ahí está, ¿sí lo ven? Y uno no ve nada. Uno es como viendo un mosaico, algo extraño, como cuando la televisión está con ese ruido, y uno nunca distingue nada. Entonces, el corazoncito sí es el que uno alcanza a escuchar. Así lleve muy pocas semanas el corazoncito es el que marca. Entonces, por eso las ecografías, ya cuando las podemos ver y podemos ver la figura del feto, de ese bebé que viene en camino, es un momento muy especial. Así que aquí tenemos a la doctora Emiliana Lucrecia contándonos por qué las ecografías han cambiado nuestro mundo. Hola, soy Emiliana Lucrecia, y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Hoy asistí a un colega en el uso de la ecografía. Así es, la ecografía o ultrasonido es un tipo de imagen que se obtiene al utilizar ondas sonoras de alta frecuencia que recrean la imagen de los órganos al interior del cuerpo. Para la medicina es de gran ayuda, pues se usa para ver el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado y otros órganos. Y también durante el embarazo, los médicos usan las pruebas con ultrasonido para observar al feto. La gran ventaja que tiene el uso de la ecografía es que a diferencia de las radiografías, la ecografía no expone a la radiación. Obtener una ecografía es sencillo, pues el paciente se recuesta en una mesa mientras un técnico o un médico mueve un dispositivo llamado transductor sobre una parte del cuerpo. Este transductor envía ondas sonoras que rebotan en los tejidos dentro del cuerpo y al mismo tiempo captura las ondas que rebotan. La máquina ecográfica crea las imágenes de estas ondas sonoras. La ecografía se encuentra entre las pruebas médicas más inofensivas e indoloras que se realizan para el estudio de enfermedades. Además, no produce ningún daño a adultos, niños o embriones. La ciencia ha aplicado el conocimiento acerca del sonido para diseñar los aparatos que se usan en las ecografías. Desde 1942, En Austria, el psiquiatra Karl Dusik intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del as sónico a través del cráneo. Desde entonces y hasta 1983, se introdujo al mercado el primer equipo de Doppler en color, que permitió visualizar en tiempo real y en color el flujo sanguíneo. Incluso se pueden ya obtener imágenes tridimensionales. Qué bueno es contar con la ciencia que nos ayuda día a día a tener un mundo mejor. Hasta la próxima. Bueno, y hoy en Apuros tenemos un tema muy importante y es el parto prematuro. Ese miedo que a veces sienten los papás o que sienten las mamás cuando dicen, bueno, estoy preparado para recibir mi niño ya en cualquier momento porque eso puede pasar o qué pasa, cuáles son esos riesgos que se tienen y para eso vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar de ese tema. Parto prematuro, las consecuencias, los riesgos, pero también cómo prevenimos y cómo como papás nos estamos preparando para ese momento. Así es, Pau. Bueno, serán muchas dudas al respecto. Son muchas las preguntas y esperamos que ustedes también se animen a participar con nosotros. Ya lo saben, habilitamos línea de WhatsApp 304-598-9068 y tendremos entonces este tema después de estos mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Hola, En Apuros, soy Carolina Álvarez, mamá de dos niños de 5 y 7 años y ya se imaginarán cuántas cosas he pasado con ellos porque son de una edad muy similar. Hace poco le saqué al de 7 años la tarjeta de identidad y él estaba súper feliz, súper ansioso, ya como que pasa a otra etapa y el niño de 5 años estaba súper ansioso también y quería también tener su tarjeta de identidad, pero obviamente no se la podía dar. Entonces le saqué el registro civil con la foto como para que él también tuviera su documento y no se sintiera mal. Pero cuando le compartí esto al papá, él le mandó una nota de audio al mayor felicitándolo, diciéndole que lo ama, que es un hombre grande y bueno, manifestándole como esa alegría que le da a uno vivir con ellos ese proceso y el pequeño se sintió súper mal, se puso súper triste, me hizo pataleta y me decía, pero yo por qué no puedo tener tarjeta de identidad y mi papá, por qué no me está felicitando a mí si a mí también me dieron otro documento. Entonces, esta es una de las tantas cosas que le pueden pasar a uno como mamá, pero bueno, todo con el amor para estos niños tan hermosos. Muchísimas gracias a Carolina por compartirnos este apuro y ahí como lo vemos y como lo mencionamos, que los apuros no son problemas graves, son situaciones que se nos presentan y muy curiosa la de ella con sus dos pequeños que la tarjeta de identidad marcó al menor porque no la tuvo. Pues bien, nosotros ya tenemos con nosotros a nuestra invitada hoy para hablar sobre el parto prematuro y ella es Darlin Aguilar, médica ginecobstetra. Bienvenida a En Apuros. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Muy bien. Gracias, Pau. Muy bien. Bueno, Darlin, una duda que tenemos aquí, Pau y yo, es por qué se dan los partos prematuros si la naturaleza es perfecta y en su mayoría muchas mamás los tienen a los nueve meses, pero otras llegan y se les adelantetienen ese parto antes de tiempo. Juan, mira, el parto prematuro es una entidad que nos afecta a nivel mundial. No es lo ideal, pero lo más importante aquí es saber, por ejemplo, cuándo se dan los nueve meses y cuándo no, porque parto prematuro es nacer antes de la semana 37 de gestación, o sea, 36 más 6, pero para saber qué es 36 más 6 es importante que las mamás sepan cómo sacar esa fecha. Empezando también por los papás, a mí que cuando me hablan en semanas yo me pierdo, ¿cuánto tiene el niño? Ah, tiene 12 semanas, 12 semanas, ¿cuántos meses son esos? ¿Cuántos meses? Es que un embarazo normalmente no dura realmente nueve meses, lo que pasa es que la mayoría de las personas nacemos de nueve meses, pero un embarazo puede durar hasta 41 semanas y depende de la época del año, los meses van a tener cinco semanas o no y por eso hablamos de semanas, porque los grandes cambios se producen por semanas o trimestres, no por meses. Con ese tema de las semanas tengo una duda doctora y es, me supongo que existe algún tipo de clasificación en esos partos prematuros, no es lo mismo nacer de 28 semanas, de 30 o de 36, ¿qué pasa y cuáles son esos cambios o esos riesgos que sean como en esas semanas que me supongo que ustedes las clasifican? Entonces mira, para saber si uno tiene un parto prematuro debe tener en cuenta la fecha de los últimos tres a seis meses de la última menstruación y se empieza a contar idealmente a partir de la primera ecografía que debe hacerse entre las 11 y 13 semanas. Las semanas cierran por días de la semana, entonces ejemplo, si tú tienes siete semanas el 7 de octubre, tú cierras semanas los miércoles, entonces cada miércoles vas a estar de cumpleaños, por decirlo de alguna forma. Entonces, el parto prematuro se produce entre la semana 24 y la semana 36 más 6 y como tú decías, Paola, no es lo mismo nacer a las 28 semanas porque se considera lejos del término que nacer a las 36 más 6. Entonces la clasificación está a partir de la viabilidad de un bebé. La viabilidad se da según los diferentes países, generalmente desde la semana 24 hasta la semana 36 más 6 que es casi el término. Entonces, si naces lejos del término o muy extremo es antes de la semana 28, la otra clasificación va entre la 28 y la semana 32, la otra iría de la semana 32 a la 34 y de 34 a 36 más 6. Hay un mito, yo no sé si lo han escuchado, yo no soy madre todavía, pero no se escucha mil cosas en la calle y dicen que es más peligroso nacer de 8 meses que de 7 meses que de 7 meses y lo que pasa si tuvo un mes más para desarrollar sus pulmoncitos o su corazoncito o yo no sé, ¿qué pasa ahí? ¿es verdad? ¿es mentira? Es cierto, lo que pasa es que hay cambios en las células pulmonares que se hacen hasta la semana 34 y hay otro cambio importante que se hace alrededor de la semana 35 a 36 y por eso dicen que es más peligroso nacer en el pretérmino viejo, o sea, más cerca del término. Eso sí, es cierto. O sea, 8 meses, ahí hablemos de meses, que en las semanas me confunden. Tranquila, no solo a ti, ya me confundo en las semanas, pero lo que nos acaba de decir Darlene me aterriza un poco el por qué sí es necesario llevarlo con semanas, por eso mismo hay meses que tienen 5 semanas, entonces ahí no sería tan exacto si hablamos de meses, no sería tan exacta la cuenta para poder llevarla frente a lo que es el parto prematuro. Mencionar esa palabra en los padres cuando estamos en periodo de gestación puede significar terror, porque nadie quiere que el niño o la niña venga antes de tiempo, entonces puede ser algo que asuste, y claro, y decir no se asuste pues sería como ilógico, pero cómo dar un mensaje como de aliento frente a esa situación como para que uno pueda asumir de pronto con más valentía esa circunstancia. en las unidades de cuidados intensivos de bebés en nuestro medio la sobrevida está dada a partir de los 800 gramos de peso del bebé, o sea, nos ha ido muy bien con respecto al desarrollo de cognitivo, motor, que son las principales complicaciones. perfecto, de eso vamos a hablar enseguida. Juanpa, le tengo un dato que estuve consultando por la Organización Mundial de la Salud, decía que el año pasado fueron 15 millones de niños los que nacieron prematuros, es mucho, y que cada vez se tiende a aumentar más, ¿cómo se da cuenta uno? ¿Uno se puede dar cuenta que el bebé va a nacer prematuro o no? Entonces, existen signos que te pueden hacer pensar que tú puedes tener un bebé prematuro. Desde la paciente que no siente nada, que le hacemos exámenes para verificar o ver o mirar cómo está la puerta del útero, o sea, el cuello del útero, si está corto, que te pondría en riesgo, eso lo podemos medir, o simplemente por la presentación de dichos síntomas. Por ejemplo, si tienes contracciones regulares, que al examen físico logran cambiar ese cuello del útero o cuello de la matriz, estás en alto riesgo de tener un parto prematuro, pero afortunadamente hoy en día contamos con formas para hacer seguimiento de estas mamás. Pues bien, tenemos una nota que hemos preparado, esta es sacada de la nevera, ya la tenemos y no es la primera vez que la mostramos, pero cae perfecto para este tema porque es una historia de vida, donde conoceremos a Samuel que nació cerca de 30 semanitas prematuro, pero aquí ustedes lo van a ver en su desarrollo. Aquí está esta linda. Mi nombre es María Fernanda Alzate, yo soy la mamá de Samuel Jaramillo. Mi familia está conformada por el papá, que es Juan Diego Jaramillo Alzate, Elena Jaramillo Alzate, que es la hermana menor de Samuel, Samuel y yo. Samuel nació a la semana 30 de gestación después de un embarazo completamente normal, a mí me dio preclamse severa, o sea, se me subió la presión. Samuel nació un 6 de marzo pesando solamente un kilo y estuvo 50 días hospitalizado en el San Vicente esperando que ganara peso y que no presentara ninguna de las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros extremos. Entonces ella me la pasa y yo era, Samuel, yo todo el día le dije, solo vas a respirar, solo tienes que respirar, no tienes que hacer más, nada más respira y fue lo primero que hizo respirar. Yo lo quería coger obviamente, pero pues no podía, es muy bonito, pero da mucho miedo. Después viene el trabajo duro de saber que te tienes que ir para la casa sin tu bebé, que lo tienes que dejar allá, que toca viajar absolutamente todos los días a estar en una UCI de 8 de la mañana a 6 de la tarde a las 6 y volves a tu casa sin tu chiquitín. Yo a los papás que están en este proceso de tener un niño prematuro, el mensaje que yo les quiero transmitir es que no se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia, que no se pierdan la oportunidad de sentir esa energía de tener un niño prematuro y acompañar a esas mamás que lo entregan todo. que dejan de ser ellas mismas por tener un niño siempre bien. Yo creo que lo más importante es estar siempre ahí, tener fe, positivismo y yo creo que el positivismo llama a las cosas. Si yo soy positiva y siempre pienso que todo va a salir bien, las cosas salen bien. Si uno no cuenta la historia de Samuel, nadie logra como alcanzar de imaginar todo lo que vivimos para llegar donde estamos ahora. Samuel es un niño normal. Yo creo que Samuel para mí es mi otra mitad. Es eso. André, yo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Es un niño que es fruto como de ese esfuerzo, de esa fe, de esa seguridad en que todo iba a salir bien y que las cosas con el equipo apropiado, el acompañamiento apropiado iban a salir como Dios quiso porque si las cosas pasaron como pasaron fue por algo. ¿Un abrazo o qué? En familia. Es un niño que realmente lo saca uno como de su lugar con cada cosa que ve, con cada cosa que dice, en que quiere ir al espacio. En este momento Samuel sale a jugar con niños más grandes que él y llega enojado. Pero, ¿qué te pasa? No es que nadie quiere hablar conmigo de los planetas, nadie quiere hablar conmigo de los satélites y yo, pues, venga, busquemos qué hablamos de los planetas. Y ya así es Samuel. Bueno, un abrazo gigante para Samuel y su familia que nos muestra, digamos, esta experiencia de vida y vemos que Samuel va muy bien en su proceso y eso nos alegra mucho. Bueno, doctora, hablemos de específicamente como esos riesgos o esos elementos que usted nos puede decir porque, listo, cuando a usted le pase esto que está en su proceso, digamos, de embarazo, en su proceso de gestación y empiece a sentir esto, empiece a sentir esto, aquello, por favor, váyase corriendo para donde la doctora. Básicamente, Paola, es contracciones que duren más de 35 segundos con una intensidad y en frecuencia pueden ser 3, 4, 5 cada 10 minutos, seguido por 2 horas aproximadamente. Si tú tienes ese signo de alarma, te tienes que ir para el servicio de urgencias de valoración. Yo tengo una pregunta con respecto a una situación que la escucho mencionar mucho, pero no sé realmente qué es y es la preclampsia. ¿Qué es la preclampsia? ¿En qué consiste? La preclampsia es una condición médica, una enfermedad que se caracteriza por el aumento de las cifras tensionales, o sea, la presión arterial, después de la semana 20 de embarazo. ¿Esa preclampsia puede ocasionar partos prematuros? La preclampsia puede ocasionar un parto prematuro provocado por nosotros porque se pone en riesgo la vida de la madre y mejora cuando nace el bebé. Ay, por Dios. Bueno, hay que tener en cuenta esto. Doctora, ¿se puede prevenir un parto prematuro? No se puede prevenir como tal un parto prematuro. Podemos hacer seguimiento de pacientes sanas o si tiene factores de riesgo como antecedentes de parto prematuro, de membranas rotas en el embarazo previo, si son pacientes muy delgadas, de etnia afrodescendiente, esas pacientes tienen mayor riesgo. Si son embarazos gemelares o trigelares, o sea, dos o tres, si tiene líquido aumentado, esas pacientes están en riesgo de hacer parto prematuro y debe llamar la atención y por eso son pacientes de alto riesgo y el control debería ser con el especialista. Bueno, y acá se viene entonces más que una pregunta es como esas recomendaciones que se tienen que tener porque muchas veces por diferentes razones, por diferentes situaciones, no se tiene como ese control juicioso de ir, yo no sé, ahí sí me corta 15, o no, cada cuánto, cuando uno está en embarazo, cada cuánto va donde la ginecóloga a la revisión, cada 15 días, cada semana, cada mes. Hay casos que si por ellos fueran irían todos los días, porque frente a cualquier señal, ay no, ay no, no se está moviendo, vámonos ya. Dolor bajito, chuzones. Dolor bajito, vámonos ya. Cualquier cosa, en uno que es padre primerizo, puede significar una visita al pediatra, al ginecólogo o al médico especialista, pero cada cuánto son las revisiones. Entonces, fíjate, en la guía del Ministerio de Protección Social en Colombia para una paciente que es de bajo riesgo, que no sufre de nada, que tiene un embarazo de curso normal, se ha estipulado más o menos que son 10 visitas al médico, médico general o enfermera encargada del programa. Depende de si tiene factores de riesgos adicionales o condiciones médicas, ya es con el obstetra y puede ser más frecuente, pero en promedio, en promedio, son más o menos 10 visitas. Y un bebecito que nace prematuro, ¿a qué riesgos en su desarrollo se enfrenta? La mayor, la, los riesgos más importantes son primero la dificultad respiratoria, porque esos pulmones no están diseñados todavía maduros lo suficientemente para respirar al aire ambiente, entonces necesitaría ayuda. Obviamente, la estancia en una unidad de cuidados intensivos de bebés puede tener también alteraciones cognitivas, secundarias a hemorragia cerebral, alteraciones intestinales como una entidad que se llama enterocolitis necrotizante, infecciones. Bueno, a ese punto iba doctora y es listo. Mi bebé nació prematuro, en todas las, me supongo que en todas las ocasiones les toca dejarlos en cuidados intensivos, pero también está como esa figura mamá canguro, es como que lo pueden tener un ratico y otra vez a la incubadora, explíquenos ese proceso. Lo estoy preparando, Juan Pablo, si ve, estoy vea, juiciosita. El quedarse o no en una unidad de cuidados intensivos depende de la edad gestacional en semanas y del peso que tenga ese bebé en el momento de nacer y cómo se adapte al medio ambiente. Por ejemplo, los prematuros después de la semana 34, si están en un peso mayor de 2.400 gramos y se adaptan perfectamente al medio ambiente, son bebés que probablemente no se van a quedar en una unidad de cuidados intensivos. No todos se quedan en unidades de cuidados intensivos dependiendo del peso que sea mayor de 2.400, 2.300 gramos. El plan canguro es un plan que se diseñó para que la mamá con su calor corporal ayudara al crecimiento, a la adaptación de estos bebés. Muy bien, yo quiero invitar a hacer este paréntesis para que llame ya, marque ya la 304-598-9068 y aprovechen la participación de nuestra invitada que puede resolver sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. 304-598-9068, mándenos un mensajito de texto y aquí ya aprovecharemos la participación de Darlene para resolver esas inquietudes, como por ejemplo, la inquietud que yo tengo en estos momentos con respecto a cuántos partos, cuántos embarazos ha logrado usted atender hasta hoy, Darlene. no llevo la cuenta pero han sido muchos. En la institución donde trabajo, pues trabajé hasta hace poquito, el número de partos por año supera los 10 mil, casi que son mil partos por mes y en septiembre se aumenta el número de partos porque recuerda que en septiembre es donde más bebés nacen en el mundo. Claro, en diciembre es que todos aprovechan. En septiembre ¿por qué? Los hacen en diciembre. Porque en diciembre los papás aprovechan las vacaciones, aprovechan que es Navidad, época de encuentro y hacen lo que los papás hacen para que los bebés lleguen al mundo. Entonces, más o menos en septiembre se cumplen esos. Pero es que hay mayor nacimiento. Pero antes de que Pavo haga la pregunta, ya que nos estamos metiendo como por algunos aspectos personales, Darlene, ¿hay algún caso de parto prematuro que hayas atendido, que sea un milagro y que hoy en día tú nos puedas compartir esa linda historia? La mayoría de los bebés que nacen menores de 800 gramos si logran sobrevivir son casos anecdóticos. Yo personalmente tengo el caso de una de mis mejores amigas de pregrado con un bebé con una preeclampsia severa de 27 semanas, pero era un bebé que venía creciendo muy pequeñito, pesó 600 gramos en el momento del nacimiento y está vivo. 10 años. Francisco Alejandro. Sí. Ay, qué emoción, qué lindo escuchar eso. ¿Ese ha sido el bebé más prematurito que has tenido? 600 gramos, está vivo, sin déficit cognitivo. Increíble. ¿Por qué? ¿Esos son los riesgos? Porque fue muy extremo, fue lejos del término, 27 semanas, es apenas empezando el tercer trimestre de embarazo. Ay, demasiado chiquitín, demasiado. Si estamos hablando que un bebé en promedio debe pesar alrededor de 2,800 gramos en el momento de nacer, después de la semana 37, que es el término, hasta la semana 40, generalmente, que es donde llevamos a los embarazos, 700 gramos o 600 gramos, fue muy chiquitico. Sí. Bueno, doctora, muchos de pronto pueden tener esta duda y es si mi primer hijo nació prematuro, mi segundo puede también nacer prematuro, ya es como una condición o fue que sí, puede que no o tiene alta probabilidad. Tiene 2.5 veces más riesgo de tener otro bebé prematuro. O sea, por eso decía que... Alto riesgo. Alto riesgo y en el caso de Paola, que nos está compartiendo su historia de vida, antes de ella nacer, la mamá tuvo dos abortos. Dos abortos. Es importante el antecedente personal, familiar y los antecedentes propios de infecciones, el peso de la materna. Imagínate que cuando uno es muy flaquito y se embaraza, tiene más riesgo de hacer un parto prematuro. ¿Por qué? Es lo que está en los factores de riesgo como asociación. Ser muy delgada, así como ser, por ejemplo, de raza de descendientes afrodescendientes. Ah, increíble. O sea, por genética. O sea, esa partida, o sea, por genética, si mi mamá tuvo ese antecedente, yo puedo tener ese antecedente cuando vaya... Puedes tener el antecedente. Vaya a tener un bebé si es que tengo. Y cuando te hacemos la entrevista para el ingreso al control prenatal, es importante tener ese dato. Muy bien, doctora, un mensaje que le podamos llevar a las familias desde tu experiencia, algo que les podamos decir frente a esta situación en la que nadie está exento, nadie está exento, entonces podemos llevar un mensaje de esperanza y desde tu profesionalismo, entonces, ¿qué les podríamos decir? Las mamás deben consultar, no importa que sean primerizas, no importa que sean canzonas, para ellas puede ser algo sencillo o alarmante y para nosotros puede ser sencillo o alarmante, es mejor consultar. Si tiene los dolores bajitos, si tiene los chuzones, es mejor ser valorada por médicos. Muy bien. Bueno, doctora, ¿cómo la encontramos a usted en las redes sociales? Porque me supongo que ahí también da tipsitos, da elementos que nos puedan servir. Sí. ¿O la institución a la que trabaja? Yo trabajo en mi consultorio en la sede de Ciudad del Río, en el edificio Salud y Servicio Consultorio 2118. Muy bien. Bueno, y la última pregunta que no la puedo dejar ir sin esta pregunta y es, ¿qué nos puede recomendar como para cuidarnos también, para poder llegar como a ese momento a tomar esa decisión de llegar al embarazo y que uno diga, ¿está sana? ¿está fuerte? ¿está bien? ¿cierto? Porque me supongo que algunos factores, no sé, si consumís licor o si fumás o si no haces ejercicio, bueno, no sé, pueden afectar y pueden también, digamos, poner al bebé en peligro o en riesgo de que... Paola, tocaste el punto clave, la consulta preconcepcional, la consulta preconcepcional es básica, si yo estoy pensando que me quiero embarazar o tengo la posibilidad de embarazarme, lo ideal es consultar antes de esta decisión o cuando he tomado la decisión para conjunto, mi médico especialista o mi médico general, poder mirar esos factores de riesgo que yo pueda modificar o no, para que sea un embarazo lo más sano posible y evitar, por ejemplo, el parto prematuro. Muy bien, creo que no vamos a poder dejar que se nos vaya Darlene ya porque tenemos mensaje de alguien muy cercano a ella, dice, hola, soy Jessica, un saludo para mi doctora, hace poco tuve parto prematuro y atendió todo mi embarazo que tuvo de todo un poco, pero gracias a ella que se anticipó en exámenes y todo lo que estuvo a su alcance, mis bebés hoy están en casa con un mes de nacidos sanitos y hermosos, gracias a Dios. Gracias por ella, recomendadísima. Un saludito aquí de parte de Jessica. Jessica, gemelar, 34 semanas, cesárea de emergencia. Imagínese. Entonces, bueno, Don, muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros. Ahí vemos entonces los resultados del impacto de tu labor tan bonita que no es solamente algo médico, sino también que es un acompañamiento especial. ¡Ay! Acaba de entrar otro mensaje, otro mensaje, sosténganse, a ver, vamos a leer este mensaje de parte de Joana, dice, buenas tardes, excelente programa el de hoy. Mi pregunta es, tenemos pregunta de Joana, tengo una niña de seis años que al nacer tuvo bilirrubina alta por incompatibilidad del grupo sanguíneo, pues el papá es A positivo y yo soy O positivo. Si tengo un segundo hijo, ¿le pasaría lo mismo? Muchas gracias. No necesariamente porque la incompatibilidad al grupo no es la más frecuente. La incompatibilidad más frecuente es cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo y el bebé hereda el RH positivo del papá, porque son moléculas que no existen en el cuerpo de la mamá y no lo reconoce y reacciona contra eso. Darlin, sabemos que en estos momentos también tienes pacientes en espera que están de parto premaduro. Entonces ya podemos entonces terminar la entrevista y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Juan. Gracias, Paola. Así es, Darlin, muchas gracias y a ustedes los invito que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya llegamos y ya regresamos con más En Apuros. Estás viendo En Apuros Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Grahan Grimm. Y continuamos En Apuros hoy hablando sobre el parto prematuro del cual pues Pau creo que aprendimos bastante, ¿no? Así es, aprendimos bastante y yo creo que me quedo con algo muy bonito y es siempre hay que buscar acompañamiento desde el momento en que lo estás pensando lo estás planeando si llegó de sorpresa como decíamos de inmediato para que no nos pase esto y estar preparados porque digamos que no existe algo que diga va a ser prematuro sino que también en cualquier momento por algún movimiento brusco por cualquier cosa puede pasar entonces la recomendación siempre es estar como muy atentos y en compañía del personal médico que tiene toda la experiencia. Así es y como lo vimos en la nota de Samuel y como también nos lo compartió la doctora pues si se da este parto no es el fin del mundo es el momento de la esperanza es el inicio de una fe que se puede incrementar cada vez más y ver que sí se puede que esos pequeñitos tan indefensos y más si llegan bajo estas circunstancias la dan toda para poder crecer y desarrollarse. Y a propósito entonces Pao hablando de hijos usted ya nos ha contado entonces que no tiene hijos y los hijos ¿para cuándo? yo creo que los hijos por ahí para el 30 de febrero para el 30 de febrero 30 de febrero pues bien es muy respetable Pao es muy 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 respetable porque dentro de la comunidad de ser padres uno tiene que prepararse y si todavía no es momento pues no es el momento pues pero para los que ya son entonces padres y quieren aprender sobre crianza consciente les tenemos estos tips sobre la crianza consciente aquí en Enapur vamos a ver los tips y tenemos entonces las reflexiones la número uno si tienes un hijo es fundamental comprender que no estás criando a un mini yo sino a un espíritu que palpita con su propia firma por esa razón es importante separar quién eres tú de quiénes son cada uno de tus hijos los hijos son mundos distintos y es más cada hijo es un mundo aparte puede ser la misma familia los mismos padres pero mundos distintos así es Juanpa y usted lo ve ayer que hablamos de identidad o que se habló de identidad y es cada niño va construyendo la identidad de la familia y eso es muy muy importante así es Pao vamos entonces con la número dos que dice ser padres perfectos es un espejismo no existe el progenitor ideal como tampoco existe el hijo ideal olvidémonos de la perfección ni los padres ni los hijos somos perfectos perfectos bueno Juanpa y nos vamos con la número tres la número tres al margen de como se manifieste la esencia de los hijos es pura y afectuosa ellos no tienen intención de provocarnos son quienes son simplemente así es es que ellos son inocentes ellos no llegan con la maldad ellos no llegan con las intenciones de hacernos la vida imposible ellos son los que son aunque se vuelven pícaros a veces ellos van creciendo y van adoptando cosas de nosotros los padres vamos con la siguiente que dice el papel de los padres no consiste en dictar sino en respaldar el desarrollo de ser consustancial del niño por eso si deseamos conectar con niños de cualquier grupo de edad hemos de encontrar una forma de ajustarnos a su energía emocional somos los padres entonces los que nos vamos ajustando a esa energía con la que ellos vienen con la que ellos nacen de esa manera vamos a comprender un poco más su mundo y vamos a hacer una crianza consciente así es Juan Pablo vamos entonces vamos con tenemos número 5 la última el estilo parental consciente tiene que ver con escuchar a los niños aceptar su esencia y estar plenamente presentes también tiene que ver con poner límites y aplicar disciplina de ahí que educar de forma consciente no tenga nada de permisivo sabes este punto Pau que me hace pensar en que brindarles a nuestros hijos esa crianza consciente ese buen desarrollo va a permitir que ellos crezcan orgullosos como nuestra siguiente nota donde tenemos a una niña que es orgullosa de pertenecer a una tribu así es una tribu indígena entonces ella nos cuenta sobre sus raíces en así somos orgullosos yo me llamo andrideliana lo que más me gusta hacer en la vida es estudiar yo estoy tratando de cuidar los costumbres cuidando las matas cuidando nuestros vestidos nuestra escuela nuestra casa y todo como hay mucha ciencia ahora a mi me preocupa porque casi todo se está perdiendo si perdemos nuestras culturas misag seríamos misag sangre misag pero no seríamos lo mismo no seríamos trabajadores ni seríamos inventores nada de eso yo quiero cuidar estas costumbres porque son importantes para nosotros para que no se pierda toma uno acción creativo fuerte inseparable familia a jugar así somos así somos y aquí escuchamos la experiencia de andrid una niña de una tribu que nos contaba de cómo vive esa experiencia desde su identidad desde su cultura como sus padres la formaron y hoy la conserva y la vemos por supuesto con sus trajes con todo lo que conserva esta cultura o esta tribu en esta zona del país que es en el cauca Juan Pablo entonces yo creo que así todos nos vamos digamos creando con esa cultura con esa identidad y con esos valores que también nuestros padres o nuestros hermanos nos van dando en el transcurso de nuestro crecer así es y qué rico que ustedes nos compartan así como acabamos de ver la nota de andrid ustedes también nos muestren el orgullo que sienten al ser padres de sus pequeños podemos recibir sus fotos y videos al correo en apuros arroba telemedia punto tv pero también en nuestro whatsapp al cual siempre les invitamos a que se inscriban con nuestra tribu si quieren ser parte de la tribu simplemente nos mandan el texto yo quiero ser parte de la tribu en apuros 304-598-9068 y ahí qué hacemos compartimos mensajes de nuestros invitados algunos memes tips de crianza consciente y no sólo nosotros si somos una tribu es porque todos compartimos lo mismo y tenemos en común nuestros hijos o el querer tener hijos o aprender sobre crianza entonces ustedes también pueden compartir sus contenidos con nosotros y bueno hasta aquí nuestro programa Pau así es hasta hoy llegamos en este programa apuros mañana vamos a tener también unos temas muy interesantes que no se pueden perder conectados con nosotros de 3 a 4 de la tarde porque vamos a tener una experiencia muy chévere y vamos a mirar ese tema del cuidado de los ojos de nuestros niños así es y el viernes regresa tu cuadra me cuadra estaremos desde el parque de las luces en directo desde las 3 de la tarde hasta las 6 compartiendo con toda la gente que se acerque a ese lugar para disfrutar de todo lo que tenemos en nuestra programación así es porque vamos a tener humor pero además vamos a tener contenidos de mucho interés porque también trataremos de este tema pero no se pueden perder porque es un espacio súper agradable que vamos a estar y vamos a ir a los diferentes barrios de Medellín entonces vamos a empezar por fin a recorrer nuevamente nuestra ciudad así es gracias por estar con nosotros nos vemos chao chao chau chau